Buenos días a todos los presentes que están viéndome, mi nombre es Justin Pimentel, del cuarto grado AES secundario, y en esta oportunidad para la Feria de Ciencias Europea 2020 les presento el proyecto de generador eléctrico de dínamo. Para regresar a este proyecto necesitaremos un montón de corriente continua que es fácilmente extraíble de un juguete, también necesitaremos un diodo LED, dos cables y una cuchara. Comenzaremos soldando los cables a las diferentes polaridades del motor respectivamente. Una vez soldado el motor, seguimos con el diodo LED. Hay que tener en cuenta que el diodo LED tiene polaridad, así que si se ponen mal los cables, el diodo LED no encenderá. Y así es como nos quedan nuestros proyectos. Yo aquí el diodo LED he decorado, así lo ponemos con una pequeña maqueta. He puesto un pequeño tubo de plástico donde coloque el diodo LED. Y por aquí atrás podemos ver el motor. Pero, ¿cómo ocurre esto? Bueno, esto se da ya que al introducir energía eléctrica al motor, como habitualmente se hace, se expulsa energía cinética. Pero, ¿qué tal si invertimos esta operación? Bueno, si agregamos energía cinética, vamos a desprender energía eléctrica del motor. Pero, ¿cómo ocurre esto? Bueno, esto es fácil explicar. Al meter energía eléctrica al motor, dentro del motor hay dos bobinas. Una arriba, otra abajo. Que son alambre de pobre enrollado. Y en medio tiene un imán, un imán de neodimio. ¿Ok? Al pasar energía por las bobinas de alambre de cobre, hace girar al imán. Lo cual produce el movimiento. Pero, ¿qué tal si nosotros movemos el imán? Al mover nosotros el imán, creamos energía a través de los cables de cobre. Y la cual sale siendo escuchada por los cables, llevada hasta el doble. Aquí un pequeño fragmento de cómo se vería en la puridad. En la puridad, usamos el dínamo principalmente en los automóviles y algunos aparatos domésticos. Pero, en su mayoría, su utilidad principal es en las energías renovables. En la obtención de energía eólica, el viento mueve las aspas conectadas al eje de la dínamo, produciendo electricidad. Y bueno, muchas gracias. Eso fue todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Chau.